¡Hola mi gente linda y hermosa! Bienvenida a Cocinando Conocerme Lindo, es todo fácil de hacer y delicioso para comer. ¿Cómo están mi gente en el día de hoy? Espero que estén muy, muy bien y hoy vamos con una receta deliciosa. Esta receta es para el desayuno, pero ustedes lo pueden hacer si quieren para el almuerzo o para la cena. Vamos a estar haciendo quesadillas de huevo con vegetales, súper deliciosa y queso también es súper fácil, y deliciosa que ustedes pueden disfrutar en cualquier día de la semana. Vamos a empezar con estas riquísimas quesadillas de desayuno. Empecemos con estas tortillas. Estas tortillas son de harina. Vamos también a necesitar una cucharada de cebolla blanca bien picadita, una cucharada de pimientos rojos bien picaditos, espinaca fresca al gusto, dos huevos, igual que queso mozzarella y queso cheddar al gusto. Voy a estar también agregando mayonesa, una pizca de sal, una pizca de pimienta, igual que mi picante favorito, salsa de picante sriracha. Si no le gusta el picante, no se lo agreguen. En mi sartén a fuego medio, estoy tostando nuestras tortillas por 5 segundos en cada lado. Y ahora voy a agregar media cucharada de aceite de aguacate y vamos a sofreír los vegetales, la cebolla y los pimientos rojos primero. Vamos a mezclar bien, dejar sofreír por 5 minutos hasta que estén suavecitos. Y ahora vamos a agregar nuestros huevos, uno por uno, y sazonarlo con la sal y la pimienta al gusto. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar muy bien, dejar cocinar por unos segunditos y después vamos a agregar nuestra espinaca fresca. Vamos a mezclar muy bien, dejar que se cocinen nuestros huevos. Como pueden ver, delicioso. Vamos a agregarlo a un plato porque tenemos que continuar haciendo nuestras quesadillas. Y ahora si el sartén está un poco sucio, pueden limpiar el sartén. Vamos ahora a agregar nuestras tortillas, queso por encima, que esto va a actuar como el pegamento para que los huevos cuando los volteemos no se salgan, o no se boten. Vamos a agregar nuestros huevos revueltos, mayonesa, picante, igual que más queso. Vamos a agregar nuestra tortilla y estamos listos para voltearlo del otro lado. Estamos cocinando a fuego medio. Vamos a voltear, cuidadito. Como pueden ver, está bien tostadito. Vamos a dejar cocinar por un minuto más o menos. Y ya estamos listos para nosotros cortar nuestra quesadilla en cuatro pedazos. Es un desayuno sumamente fácil, rápido y delicioso. Y ahora mismo les voy a enseñar cómo se ve. Miren qué delicia, miren los vegetales. Perfecto. Y ahora por último voy a agregar un poquito de salsa. Igual que cilantro, voy a agregar color. Y eso es todo, mi gente. Desayuno riquísimo, fácil y saludable. ¿Qué les parecieron estas deliciosas, súper fácil y quesosas quesadillas de desayuno? Con huevos, vegetales, ya ustedes saben, súper delicioso, saludable también. Si les gustó esta quesadilla, por favor regalenle manitos arriba. También compartan el video si les gustó. Y no olviden en suscribirse a este canal para más recetas como la que ustedes vieron hoy. Súper fácil de hacer y deliciosa para comer. Yo soy Rosemely y los voy a ver a todos ustedes. Hasta la próxima. Bye.